¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está bueno ese, está bueno, cállalo, cállalo, ya cayó, ya va a caer, ya va a caer, recortamos Cabeceros recortamos, no, 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 caporal, corre caporal, Dios mío, la suelta en la mano, la suelta en la mano, Dios mío, Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Hay caporal azul, hay caporal de la camisa azul, al parecer todo ya está. y y y y y ¡Llévatelo! ¡Muy astroquias por todo el mundo! ¡Muy astroquias! ¡Muy astroquias! ¡Muy astroquias! ¡Muy astroquias!